¡Suscríbete! Gracias. 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 Los juegos antes de la consola Yo no sé si se había visto esto Que a algún retailer le llegue un coche En una tienda de barrio Le llegue un juego el día antes del lanzamiento de la consola Pero que no lo que se ha dicho una semana antes Acabamos de disfrutar de todo En su puta estantería como Dios Como nadie había podido a día de hoy Acabamos de poder ver ese cartelito En el segundo post ahí 80 pa' vato En su puta estantería y pensar ¿Cómo voy a disfrutar en una semana? Hasta que se los pide Y ya está Ya hemos terminado con tu vida Esta semana no había algo por tu casa Pero hay que tener que hablar con alguien En el cuarto de la ciudad Y ya está Que va a ser la punta de movimientos En el mobile Desde mi cliente personalizada En este punto se lleva la palabra En el cuarto de la ciudad Y más tiempo, más tiempo, más tiempo Y más tiempo, más tiempo Y más tiempo Y el cuarto de la semana Hay un cuarto de día a semana que cambia el juego Pues tú lo tratando Pero si va a entrar en mi país Yo lo haré y lo cambio Y... Tieneis.... Tieneis IPAMASUR 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 Este es el papá Otra cosa que acordará Para hacer el papás Tu papás Tieneis un papá Con este es un primate, que se ha tenido una vida muy dura y es una persona que les ayuda a él. Y me compré la mascarilla y se ha acabado. O sea, me ha dado un emoción. Me compré yo la mascarilla, me ha dado un poco más, me ha quedado ahí. Y además, era la primera vez que le he tirado los paletes y yo lo digo ahora, pues ya lo veo. Me he tratado con la sensación, con un apuntador, que me decía, pero que no que la mascarilla, no se iba a poner nada, pero es que se me dio. Me llevo ahí diciendo, yo tengo un poco de confusión, porque es bola, ¿sabes? Y además ayuda a ti, todo bien. Entonces, yo, 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 y ya está, ya hemos terminado. Ya ha venido el final de conducción, ¿no? O sea, ¿habéis visto la partida que hicimos de Among Us? Que la tuvieron yo a la segunda canal de secundario, que está con todos, por favor. Porque es con Tayo, con Kenji, con Eli, con todos, con el otro, con Yu, con el otro, conmigo. La última partida, si lo que me dicen tiene que ver, la última partida de todas, no sé por qué no me hablan todos los momentos en el teléfono. Os recuerdo con esta voz tan amable y acertuculada que me dieron los genes, ¿eh? Que eso es lo único bueno que me dieron los genes. O sea, fíjate, fíjate en qué punto estamos, claro. Lo único bueno que tengo es la voz. Fue lo que menos, es lo que me cojo. Fíjate, es lo que me cojo, fíjate, es lo que me cojo toda la vida. Y eso quiere decir que cuando lo sobrevuelto, se me cargan y me duelen muchísimo. O sea, hasta lo poco bueno que me han dejado mi padre, es malo. Todo, todo lo malo le tenía, según los médicos, todo lo malo le tenía que pasar a mi hermano. Y de repente, por algún motivo de burbu, alguna mierda, esto me como giro y me lo acabé comiendo todo yo. Bueno, hermano fantástico, esto es tremendo, ¿verdad? Ya es como ahorcia, y aquí estoy yo. Bueno, en total, como aquí estoy, aquí he venido, esta fin de semana es la Game Boy. El sábado, el sábado y el domingo estaremos, el instilló ahí, porque el domingo, a las 6 de la tarde, el día de la tarde. Yo voy a charlar mis vídeos, yo voy a tener un videojuego, así que en el videojuego, porque así soy yo. Y el domingo ya, pues, la gente, la gente, los coches por ahí, pues, nos vemos, pasamos un poco. ¿En serio? ¿Sabes qué pasa? Que he dejado un toro en el paquetazo, de la vez, que ella lo dejó en el suelo, porque el rato le gusta mirarse encima. Porque no sabía que también le gustaba ponerme las tocas con las uñas. Uñas, o arrasa, agarra el todo, no lo sé. O sea, es la uña, vamos a bajar, vamos a agarrar la cabeza, por favor. O sea, es la uña, es la uña, es la uña, es la uña. O sea, es la uña, es la uña, es la uña, es la uña. Y además, os digo una cosa, utilicáis cheats en juegos competitivos de este tipo, sois idiotas. O sea, es la uña, es la uña. O sea, es la uña, es la uña, es la uña. O sea, es la uña, es la uña. Es la uña. O sea, es la uña. O sea, es la uña. Me estáis mejorando y me estáis consiguiendo absolutamente nada Excepto que en algún momento os voy en la cuenta Es que es de ser muy tonto y encima algunos se pagan Es que es de ser cazurro Yo me comí unas nueces Y se me han atragantado Son muy buenas para corazón las nueces, sí Explícame las urgencias Las madres que me parió Sois muy tontos, pero muy tontos y muy tontas Es que es la idea más absurda y más idiota que he escuchado en mi vida Pagar por tener trupos en un juego online en el que te van a acabar baneando Es que no lo entiendo Pero tal, estos iluminados, están maravillosos Que están ahí con trupos y tal Pero lo que van a hacer ahora es que En vez de empezar a banear, que a uno caerá Lo que van a hacer es pintar los trupos O sea, te gusta tener antiguitos Te gusta ser especial, te gusta ver dónde están los enemigos Te gusta hacer mataño, que no te quiten vida Fantástico, ningún problema Te vas a pelear contra la misma calaña de mierda que tú Y tú vas a ver qué divertido cuando los truquitos de mierda Te los piden a la puta cara Verás que no hace ni la mitad de gracia Y me parece maravilloso, fresquísimo Y muy veraniego, coño Me parece casi tan bonito como el frigo Bien, a mí me gustaba más el frigo dedo Claro, pero es que tú no tienes ni puta idea de la vida Muy bien gente de O sea, o sea, que este juego supera por mí Ay, no Pues lo habéis hecho muy, muy bien Me ha gustado mucho, me ha hecho ilusión esta noticia Porque es que Es que es de ser tarugos Así que vale, tienes tarugos Te juntaremos con otros tarugos Y a ella tú te lo pasas pipas Te haces una mierda Fantástico, maravilloso Muy bien Cada día salen 50 vasitas de comida Y no hago niña Pero es que todas son de paso de temporada Porque ahora tenemos una cosa que va con aire que te lleva Ahora ha salido un envidio nuevo Ahora no me motiva ¿Me motiva? ¿Qué quieres que te diga? Muy motiva Lo que diga Tim Fini sobre el mormite Sí, pero cosas del mormite No me dan Os habéis cargado la nostalgia entera Con esta mierda de producto Y nos habéis costado la mini 64 Y esto sí que no es un robenzolo Resulta que había un juego que se llamaba Rock Se pronuncia Rock Que es R-A-W Que va muy bien Siendo Rau Pero es que en España Si pronuncias bien en inglés Se ríen de ti Y luego hay problemas Con la pronunciación Y con el idioma Porque esto es así de estupendo El juego este que se llamaba Se llama Rock Es un juego que aparentaba ser Una especie de GTA V Roleplay Este que hay ahora Por el caso siempre Ya está como boom Por el caso del boom Pues era un juego En el que empezabas tú Con nada Y como un jugador Lo que te planteaba Es lo siguiente Como este el actor aquí Con un juego De circulación de GTA V Se planteaba una isla O una zona Inventa Tú aparecías ahí Sin nada Igual que los demás Entonces la gente Tenía que empezar a colaborar Empezar a construir Las casas Las historias Llegaba un punto En el que Llegabas siempre Hacías más tecnología Tenías que escoger Al alcalde de la ciudad Luego podía llegar a ser Pues no Lo que quisieras O sea Pues yo voy a ser Lo que fue publicidad Yo voy a ser ladrón Yo voy a ser tendeno Yo voy a ser Pues no te lo decían Los cojones Era un mundo vivo Inmenso y maravilloso En el que todo el mundo Podía hacer Lo que quisiera Teníamos que Estaba donde le daba Gana El coche Que quisiera Que podían hacer Todo 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 Tener libertad Puedo tapar Al quien quisiera Y hacer todas las mongadas Que se te ocurrieran Muy bien La cosa Este juego Se dio el trailer Entonces nos venimos arriba Y yo llame a un par Y digo Oye Este juego Vamos a ver Hay que probarlo Se va a estar Riquísimo Seguro Oye Hay que probarlo Porque aquí tienen No podemos reír Seguimos en una risa Muy bien ¿Por qué hice Estas llamadas De palo Oye ¿Por qué me gustaría Llamar O sea Yo llamo Y no me contestan Hablo solo O sea Porque me da miedo También hablar De la contestadora Entonces hablo muy rápido En el disquiro Y luego ya Con el contestador Luego Porque no Mire No me informé Vale O sea Víen traírmese Coño que chulo Pues nada Me da confiada ¿Por qué no voy a confiar Yo en la gente? ¿Qué me ha hecho a mí la gente Para no confiar en la gente? Yo qué sé Pues yo no sé Y ya está Luego igual Me la juegas Ya lo contenedor Pero De entrada Yo me tío Y vi eso Y no vi nada raro Que se oye Que guay Lo que están aquí montando Abrieron un Kickstarter Hace nada Y pedían 30.000 pagos ¿Vale? 70k Y llegaron a 100.000 Algo bastante guay Quedaban a un día Hasta la terminada Y de golpe Viene Kickstarter Y hace Y cierra Lo cierra Lo cierra Había algo raro Y se lo ha cargado Entonces ¿Es cuando empiezas a mirar? ¿Cuál te vas a dar cuenta? Yo me he metido en el Discord De esta gente Me iba poniendo información Que los Topics se volvió un poco loco Pero eso es un escamo No es un escamo ¿Qué está pasando? ¿Qué? Viene a resultar Que en la propia campaña De Kickstarter Ponían que Esos también que tenían No eran niveles Suficientes para el juego Para hacer los juegos O sea que Si lo piensas un poquito Yo es que me caí Cuando lo vi Claro Pero es que si lo piensas Un poquito 70.000 Para hacer eso Es absurdo El territorio Porque estamos hablando De un nivel De GTA V Roleplay ¿Cómo se llame? Pedido arriba ¿Vale? O sea es absurdo Totalmente Que solo hacen alguna Compa A ver Bueno Algunos Dictantes Se piden tanto Saben que necesitan Un poquito más Pero se piden esto Para ver su juego Y acaban llegando Y va a hablar ¿Vale? Se hacen jugarreta Testa Que me parece No me parece mal La vida Que tienen también Pero en la campaña Se ponían esto Que no era suficiente Y si van a hacer otra En IndieVogo Aparte de esta Cuando lleguemos a esta Vamos a hacer otra En IndieVogo Y esto va a contar Las normas de Starter O sea aquí tienes Que pedir el dinero Para hacer el juego No tienes que pedir el dinero Para luego poder pedir Más dinero En otro sitio Aquí Starter Se tiene que asegurar Ojo Comillas Asegurar De que lo que tú prometes Lo puedes llevar a cabo Con el dinero que has pedido Y bla bla Y equipo Y tal Y toda la historia Luego pasa lo que pasa Aquí Starter Luego tenemos un Shenmue 3 Que pidieron millones Ganaron millones Sacos Y dices Pero si sabes exactamente Que con lo que están pidiendo No te hacen un Shenmue 3 A ver Visto lo visto de Shenmue 3 Igual con menos También lo hacían Igual con lo que me saco Yo de la cartera También lo hacían Y mi cartera Está a punto vacía Que el otro día Fui a comprar Y digo Esta tarjeta no Moneda sí No, moneda sí Y digo Da igual No tengo ni el uno Ni el otro O sea Yo esperaba que me lo regalara Si no me lo ha regalado Total Madre mía Que ha cerrado el Shenmue 3 Porque esas cosas No se pueden hacer Antes nada Vamos a tratarla libre Bueno Porque ha cerrado el Shenmue 3 Porque ha cerrado el Shenmue 3 Entonces ha habido Un par de días después Lo de Es que no se puede hacer Un Shenmue 3 Prometiendo que vas a hacer Otra recogación de dinero No, eso no funciona Fija mía Eso lo han cerrado Pero es que luego miras En la web de esta gente Es un estudio Que no conoce Ni el dato Pero ni el dato O sea POP Accede como un champiñón Ya hasta donde yo te es Y si miras En gente que está en el estudio Hay dos personas Que entiendo que son Pero la web no está actualizada Ya está Jey Jey Tengo a toda Mi familia Y mi cerrada No preguntes Como que todas Joder Porque siempre que me preguntan No preguntes Cada vez que me dicen No preguntes Preguntas ¿Qué? Pues Porque es tu manía Es que Me ha salido del alma encima Pero Mi madre Mi hermano Mi padre Pan Ahí Yo cojo Tres patos No Si ya vengo De por si mareada Imagínate Si no como hacer eso Y yo me Carbón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ahí Cerrucho? Porque son muy listos No podemos hacer nada Cuando yo no estoy Y tienen que decir precisamente El día que estoy en casa En fin ¿Pero qué está haciendo? Lijar A ver ¿Lijar el suelo? No Ah Puso un tipo de yeso en el suelo Para que no traspasara Entonces El yeso se ha despegado Entonces Están quitando el yeso Para lijar Y poner encima Eso Aparecí un zombie Debajo de un Coso De estos Ojo Puta ¿Qué pasa aquí? Ah Suki No es falla Está Suki ¿En serio? Espérate Puede que se venga Si quiere Hoy he empezado Mi día Mis dos semanas Sin Sin demasiada comida ¿Sabes cuál ha sido Mi desayuno? ¿Cuál? Un plátano Un Ahora viene Vale Ese ha sido Mi super mega ultra desayuno ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿Qué? ¡Tengo sueño! Ay No sé si que tienes hambre No ¿Tienes sueño? Sí ¿Por qué no me tomo cazo? Ya me han Metido ¿Qué es esto? No me ha metido una mosca En la habitación Que no puede Lo puede llamar Johnny O algo así Hola 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 Tío Le iba a saludar Antes de decir algo Cuando se conectó Pero me tuve que ir Para un knockback Qué rabia Yo no sueño Hostia ¿Por qué ¿Por qué cada vez que entra Yaiza Suelto lo primero que me viene por la cabeza? Tío Lo puede llamar Johnny ¿Qué dices? Ah vale Ni siquiera había entrado todavía Estamos hablando de que me han colado una mosca en la habitación Sí Y claro Pues le he dicho Bueno Le puede llamar Johnny Y de repente se empieza a reír Y ha dicho Hola Y yo Pero me acababa de conectar A ti No te escuches Ah Eso es avisa Yo qué sé Pero me hay camisarilla A ver A ver A avisar avisado O sea No me toquéis los cojones Oye ¿Qué? Al final Viniste conmigo Para ser una sirena Eh No he hablado con eso Con A ver Yo se lo tengo de aquí ¿Qué? 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 Es que vamos a hacer sirenita ¿Dónde? Porque me han encargado En plan Me han dicho que si quería hacer En plan Para hacer una ciudad y tal Y dije Vale Sirenas Me dijeron Temática de sirena Bajo el agua Tal Y yo siempre he querido hacer Una casa bajo el agua Y me dice Pues todo tu vídeo Pues yo estoy sirena Ok Bueno Desde las tardes de ayer Lo que pasó con Lale Y con Nick Sí Lo he contado ¿Eh? A mí también me lo dijo A lo mejor Fue un poco cabrona Y la zona que no quería La otra Que era Climeada Porque básicamente Intentó Climear Pero que fue Una zona Completa De artilla No de De derrapota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quejó Al nuevo tría De que De que Lale Había Hecho eso Como un control Y yo Luego Me lo dijo Y yo le dije Espérate que voy a hablar con David Y estoy hablando con David Sobre el tema Oye Tu nuevo tutorado Se ha puesto a decir esto Cuando No tiene su caso No tiene nada Y me dice Bueno ya hablaré con él ¿Y qué pasa? Entre yo Y Lale Climeamos Todo el término Que quedaba de eso Pues yo cogí Y me había dado Lale En plan Me había llevado A una de Terracota Cuando la había pedido Y era fila Teo que sí No había nadie Y le cogí Y le dije Mira Lo clime Y te lo regalo Y cogí Lo clime Porque en el lado Debo hablar Por eso Quiero volver Porque molo mucho Hostia es verdad Que no me he cambiado todavía El nick Eeeeh ¿Con qué color? Que me tenéis que decir números Vale Gracias Gracias 3 y la L Que me ha gustado el efecto Que lo digo Que 3 es mi puto color Vale Vale Pero entonces Me has dicho que me lo pongas No Yo te he dicho C Ah C Coño Es que está gritando Su familia Y no me he traído Vale C ¿Qué coño es el C? Bueno da igual Pepinillo Es un fondo muy bonito Pero Pepinillo Hemos dicho ¿No? Si Pepinillo Perfecto Chocolate Que te pillo Peinillo Buah Ayer estuvieron al agua Hola buenas tardes Ayer Estaban hablando en el chat Ghost Y el nuevo Y hice el nuevo Estás en serio Decían Y yo dije Pues aún no habéis visto A Jaisa y Agni En las reuniones O en llamada en general Literal Literal Jaisa habla ¿Qué coño quieres? Literal No y ayer Le digo a Baby ponme el helper Tal no sé qué Me dice Me meto Y no tengo ni mierda Y yo me quedo Puta madre Métalo Joder Pues menos mal Buah Ayer me tuve Tú sabes que El mínimo Tiene que haber un helper Por modalidad Y si hay trias Pues al menos Y hay de sobra Helpers Pues que haya Un helper Y un trias En cada modalidad ¿Qué pasa? Se pusieron Y yo llegué Y le dije A un A un Hostia Porque estaban En su río Había 50 personas Y pues yo digo Coño que se quede Un helper Y así puede sancionar Aunque el otro sea Al que le tome la falta ¿Qué pasa? Se pusieron No, no sé qué No sé cuánto Y yo A ver Estáis dejando Y yo Cuando hace Estos comentarios En plan Ya lo estamos viendo Estamos viendo La misma mierda Que si Vete a tomar por culo Ay pensé Que le iban a poner Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo ¿Qué? Es plan Vete a tomar por culo Todo serio ¿Sabes? Es que tío En plan Tú porque no sabes Cuando entró Dani Pero yo entré Un día o dos Antes que Dani Y estaba todo el rato Dani Bueno voy a comer Bueno vengo ahora Vengo en dos minutos No sé qué Voy abajo Y vuelvo ahora Tal no sé qué Y un día Estuve por decirle Por el estante Me importa una mierda Tu vida ¿Te quieres callar la boca? Ah sí Pero de hages Sí, sí O sea Y el otro día Ya cogí Y le contesté mal No sé qué fue lo que dijo Y se me intentó Subir a la padre Y le dije Tío te estoy avisando Lo que te están diciendo A mí no importa Tres cojones Que te quieran A vos Estás que no Es que me manda a vos Porque o sea Es que hacerle Hoy le haces una S A un chico A los cuatro días No le puedes volver A hacer la S A ese mismo chico Porque es acoso Ya Pues Dani se la hizo Y claro Como Lame el culo Porque es lo que mejor Se le da en el puto mundo Lame el culo Pues se libró Pero vamos Lo llegamos a hacer otro Si tenemos el guard Que te caga Ya A mí cuando me puse Una skin Que teníamos Hanmillón en conjunto Coge y me dijo Que te crees Tonax Y dije yo Perdona A ver A mí Dani no me queda mal Es buen chaval Pero Tiene detalles Tía Son los detalles A mí los que me cagaron Igual que el otro día Cuando estábamos tú y yo Y se puso En manis A tirarme cosas Si Son detalles Que dices tú ¿Qué haces? Y luego a mí El otro día Están manis Y Ahora quiero saber Esa continuación De la historia Esto es como Un topic continu Quiero que Ahora 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 Después de la pausa Publicitaria ¿Qué pasa? Estábamos así Y Estaba yo en manis Con el Spawn Porque Básicamente había Muchísima gente En el Spawn Estaba viendo Donde está Porque ¿Te acuerdas Cuando cambiaron En el cartel En el fandom TP Y nos pusimos A buscarlo? Porque se habían Olvida de poner Con el Spawn Pues básicamente Me puse A ver Ayúdame la mamá Uy Me puse A buscar Sí Y estaba en manis Y no me acuerdo Quién fue Que me eché la bronca Por estar en manis Y yo A mí igual Pero claro Él puede estar ¿Sabes? Y qué no tía Que no cambie Eso no No hace falta Que tires nada Que no me hables así ¿Qué mosca le ha picado hoy? ¿Qué? ¿Qué mosca le ha picado hoy? Pues la de siempre Así minado Así Pues se está reportando Niki a ti Y a Queen Que lo sepan ¿Cómo? Ah, no Es que es un bioma No es un No es ningún tipo De casa Manda huevos El chavalín que se hacía Pasa por una chavalita Yo lo que no sé Es por qué En este server No hay sanción con eso Yo en todos los servidores Que he estado Hay sanción Por hacerse pasar Por otra persona Cambiarse el género También cuenta Lo único que lo hace En plan No se sabe A 100% Porque lo hace Con X personas No en general Lo habla por privado Pues yo pregunté Yo pregunté al principio Tal Y hablaba en femenino Todo el rato Y a mí No me mandó Mensajes privados Nunca Pues eso Lo hubieras reportado Ya Pero yo ¿Qué iba a reportar? Si yo pensaba Que era una tía Yo no veía nada raro Porque nadie me dijo Que era un niño No, es de 11 años Es un niño rato Así que yo lo reporté Por eso Porque dije Bueno Una chavala Una niña Al principio del juego Eso es como si No hablamos por voz Y en vez de La cueva de lobo Es la cueva de la loba O sea Que más da O sea No tiene sentido O sea Encima el climb De Nikia Es más pequeño Con lo cual No No le Ah, pero tiene climb Es que ayer Cuando estuve hablando Con David Le pregunté Pero Ha pasado esto Se lo estuve explicando Y me dice A ver Un control Es un climb Que Es un 5x5 Aleatorio Ah, ¿sí? Nikia Las normas Estás pa' leerla No, porque no está Está hecha aún O sea Oh, fuck Luego estoy yo Que no me he leído Las normas Pero tengo una cosa Maravillosa Se llama Sentido común A ver Ya estás El sentido común Supera cualquier normativa Lo peor de todo Es que animé yo A Lale A que pusiera el climb Lo sé, lo sé Me lo contó todo Pero el climb Es que a mí A esa zona De terracota Me trajo Hace 15 días Lale Y no había Ningún climb Mira Yo no le des El mal a nadie Pero A mí me cae muy mal A mí me cae muy mal Ya Me cae A mí me cae A mí me cae muy mal Desde que le intenté ayudar Y me dijo Y a mí que Y yo Hijo de puta Te recupero Las cosas Lo peor de todo Es que Luego le van Laviendo el culo La mano Es que Esta historia No sé si se La dije A Jason La verdad La de Que le recuperé Las cosas Si Y le Luego preguntó Una duda Se la contesté yo Y me dice ¿Y a mí qué? ¿Y eso qué tiene que ver Conmigo? Y yo A ver hijo De la gran puta No se lo dije así Pero que ganas tuve La verdad Pues normal Aló Te Te he recuperado Toda tu armadura Todas tus armas Te he recuperado Todo Si no te hubiese Aceptado El 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 Merda Seca Esta El El TP Tu hubieses quedado Sin nada Entonces Si el demuestra Que soy yo El control Adiós amigos Si Dieciséis Spawners ¿Qué? Contéstale tú Porque Me estás entrando Las ganas Si De contestarle Borde Yo Ya le contesté A Borde Por ti No pasa nada Le he dicho Si Punto Si Porque La Dicina De Mación Es A Bí Porque Yo Soy Parte De Esta Y La Lenda Estaba Parte También Del ¿Qué? ¿Qué? Todavía No 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 ¿Qué? Le Que Hablar Mal Chuchu Está Golpeando Ya fuerte Ya está Enfada Normal Es que Mosquea Tío Este Hay gente Que te lo juro Que hay veces Que te dan Gana De decirle Cuatro Cosas Pero que Te tienes Que callar La boquina Porque Eres De No No Y Incluso Sin Insert Le Estaba Te Tienes Que Callar La Boca Yo Pero es que Si digo esto Por aquí Me dicen Cuidado Con el Chat Y Yo ¿Sabe por qué? Si ya La palabra Tonto Es Baneable Imagínate El Trocito De Mierda ¿Sabes? Porque No te voy a Engañar Estaría Gracioso Que Tonto Estuviese Baneado Pero Pero Trocito De Mierda Ah ya No A Nicky Ya sé Que lo Banearon Y Que Tiene Un Mil Millones De 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 A Pero No Hablaba De Eso No Hablaba De Eso Ahora Ya 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 No Yo te Estaba Diciendo Que Que Si en el Server Ya la Palabra Tonto Es Baneable Imagínate Trocito De Mierda O Botardo O Botardo O Botardo Es Verdad Buah Me Va a Poner Botardo No 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 Que Son Malísimo Es Un Apellido Y Un Nombre Busco Un DNI Que O Algo Que Ponga Botardo Y Digo ¿Ves? ¿Ves? Botardo Es Mi Nombre Yo En plan Joder Tus Padres No Te Querían Mucho Y Yo Bueno A Cada Uno Le Toca Una Cosa A Mi Botardo Con Nada Y Al Final Pro Este Es Lo Que Te Dijo Ali ¿El Qué? Lo Del Telera Lo Ahí El Que Te Lo Dijo Sí ¿El Que Me Dijo Lo De La Pantalla De Top Creo Ah Sí Sí Lo Pero No Me Pone El Celso Ah Vale Menos mal Que Tengo Fly Por Cierto Luego ¿Qué Estás Haciendo? En El Cien Ah Es Por El Top Comprador Joder Es Lo Del Top Comprador Hola Tienes un creeper Detrás Déjame Eh Pues Ve rápido Hay momentos que Escucha a tu hermano Que te follen Directamente Acabo de entender Literalmente Que te follen Que te follen Hablando sobre caldos de pollo De terner Pues Jason me acaba de confirmar Que ha escuchado lo mismo No Como tú Ha dicho textualmente A mi no me engañas A mi me da igual que está hablando De caldo de pollo Yo he escuchado que te follen Que te follen Me hace más gracia Esa parte de la conversación La mesa de fuera La marea Sin carima La baratilla La mesa mareada Ay Mesa mareada Yo Yo voy Pillando Contextos Por ahí ¿Vale? Hay una brocha Plana ¿Qué tiene que ver La brocha plana Con la mesa? No sé Están pintando también Es que no pueden hacer eso En otro momento Tienen que hacer esto Es que no estoy Pues sí La verdad es que Han tenido Del lunes Del lunes al viernes ¿Eso lo piden Ahora? Sí, lo sé Bueno Pues Yo qué sé Esta tarde Te vienes Y eso Sí, porque vamos Porque encima No han tenido otro momento Y ahora Toda la mitad Y si Ya de por sí Había venido Que es genialísima Imagina No puedo ayudar Porque Ahora mismo No me puedo Mantener Y entonces Si la mala Pues me ayuda Bueno Bienvenida a mi mundo Factores Presiento Que tengo Aquí está el hierro Hija de puta Lo había escrito ya Lo había escrito ya Y se había mandado Joder ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo mierda ha caído tío? O sea... O sea... Hay una captura donde se ve a mí y al lado con ese nombre Pero... ¿Como sois capaces de caer en eso? ¿Como sois capaces de caer en esa mierda? ¡Gracias, aliens! Me encanta todo grito Y de repente toma Si es que no sigo Entonces me lazo yo Como si le cierra una persona Le cierra la puerta en la cara Eh pues si Eh pues fuera coñas Quiero saludar al lobo Hola cariño Hola Bueno pues hola No me escuchas Pues le digo más borde Hola Así funciono yo Coño Me ha entrado una mosca en la nariti Yo que sé tío Ha salido volando y ha dicho Hostia un orificio Un orificio es mi momento Se pensaba que estaba yo que sé En una película de misión imposible o algo Y dice Ya está Que sensación más chunga tú Vamos a ver Aquí llegó tu tiburón Yo quiero que le hagas un tiburón Yo quiero que le hagas un tiburón Ver lo que esconde se pata la locura Yo quiero que le hagas un tiburón ¿Y el tabú de servidores serio? Sí ¿No hubiste el meme que hicimos ayer suquillo? ¿Cómo? ¿No hubiste el meme que hicimos ayer o qué? Si me lo ha pasado Pues entonces no A ver O sí O quizá no O quizá sí No lo sé Yo es que Yo como voy pasando Cada dos por tres Entre los servidores De vez en cuando Porque digo A ver ¿Qué se han comentado por aquí? ¿Qué ha pasado? Se ha pasado eso Pero se ha quedado como No pasa nada Lo clico Y aparezco Ah vale Aquí Ah Sí, sí Sí lo vi Sí lo vi Lo peor de todo Es que he llegado en eso Ninja Y a lo mejor Nos ponemos un guapo Colqueo Ah sí Cierto Hostia Helper felices Eso Eso En este servidor No se ve a menudo En el resto Sí En este no Porque Vamos Hostia Aquí Aquí obtienen Con Una jornada de trabajo Pero sin ser trabajo La verdad O sea A un punto 16 No salió Hace un año Te llevan un año Porque yo Conozco servidores Que pagan Hasta los Helper Sabes A nosotros No nos pagan Ya nos gustaría Ojalá Bueno A mí me ha pagado Ninja En En promociones ¿En promociones? Sí En plan Le digo Oye ¿Me dejas esto pasar aquí? Y me lo dejas Ah vale Oferta por ser gente Y por explotarnos 90 horas al mes Yo le dije ¿Me das moderadora? Y me ignoro Y tú a lo Yo pensaba Que me querías Yo pensé que me querías Como tenías A precio Pero no Mi piel ¿Cómo o na? Yo te probé con un malo Sí Terriame Terriame ¿Dónde estáis? Hola Hola Para mí No me dejas robarte Ahora Me está ferreando Yo no me fiaría De alguien Que se llama Hipócrita No sé Qué asco Las Bueno Ah me duele la mano ¿Qué habrás hecho? Ya me gustaría Hombre Bro Ahora Para no Que está Toda tu familia ¿Sabes? Tengo una cuenta Y mi padre Está solo Al menos Cuelga Ay No me refería A eso Sin poñar Hostia Dijo ¿Cuándo lo va a pillar? ¿Sabes? O sea Es que había escuchado ¿Qué habrá hecho? Dios Pues no me queda nada Para vaciar Mi cuadrado A ver Tú como Tienes que estar Más tiempo aquí Tampoco estoy mucho Llevo con todas las horas Para hacer las gustas Vale ¿Tú cuántas horas llevas Ok En eso? Porque yo llevaré Un cuarto de lo que tú lleves A llorar a la llorería Coño A llorar A la llorería Coño Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El carlosete Que no para de llorar ¿Qué ha pasado? Carlos ¿Me recuerdas? No No Espérate A ver Voy a esperarme Voy a leer ¿Pero qué ha pachado? ¿En qué se empieza a quejar de repente? Ah, sobre la... 1.16, vale, entonces Carlos ¿Qué? Bien Enhorabuena Ahora sabes lo que es una empresa Es que solo buscan sacar pasta Enhorabuena Ya sabes lo que es una empresa Ya está Es que ya está, ¿sabes? O sea ¿Qué quieres que te diga? Y luego estoy yo Tú eres parte de la empresa Te lo recuerdo Sí Ya, tú eres la becaria Bueno, sois Bueno, ahí dice al menos Ay, ahí no te hacen rebajas Sí Me tiró los cascos La puta gata Me mancó Repito Empresas Todo sale Bajo compresas La verdad es que iba a hacer la rima Pero es que no 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 queda ahí, ¿sabes? La que compré es así Sí, pero no ahora Mi contestación es la realidad Han dicho que iban a sacar ¿Por cuándo? No sé, sabe El público No se especificó ¿Cuándo lo dijo eso? ¿Dónde lo pone? ¿Cuánto lleva eso? ¿Cuándo lo pone? ¿Qué realidad no es? No En octubre En el grupo De octubre De aquí 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 Dios, ¿cuándo se ha convertido este servidor en una llorería? Es una guardería, tío Si lo quieres hacer bien, lo haces Y luego pides bien De aquí De aquí De aquí Eso no va así ¿Desde cuándo va así? Lo haces y luego dices Eh, vale, ahora Ahora sí Darme el dinero Para poder hacer Un momento ¿Sabes? Eso es como cuando hacen Una recolecta para hacer un videojuego ¿Te imaginas? Hacen el videojuego y luego piden la recolecta Ahí es cuando ya te tienes que oler el timo Ahí sí Me encanta ver a la gente llorar, tío ¿Es tan triste? ¿Es tan triste? ¿Qué? ¿Es verda así? ¿Estás así? ¿Qué pasa? A mí me ha dado pereza Puedes contestar malas a este tío Sinceramente Para eso están Puedes contestar malas a este tío 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 Let's go Let's go Hace trabajo de gratis Pero que trabajo es Si yo juego Eso iba a decir yo Juega Y habla O sea ¿E o no? ¿Realmente? ¿E o no? Casi sueldo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mucha gente O gente como yo El ser Estar solamente le da beneficio O sea, yo no tengo rango Sí Tú no has pagado un puto duro Y tienes aquello que ansías Y luego hay gente como yo Que como juego una puta mierda Pues no serviría para esto Porque Porque estar más de tres horas en este juego Me estresa No, pues a mí no Yo hay veces El día Sí, no Pero a mí es que no Es el mismo El día En la azure no Bueno Y ya si tenemos en cuenta Que por el chat Hablo entre cero y nada Hablo del buenas tardes De igual la hora Y el momento Hola, buenas tardes Son las siete de la mañana Y tú Hola, buenas tardes Buah, qué guapo El nivel 35 Todo guapo Que acabo de subir Ahora Ah, por Eh, Anas Al final he hecho una cosa Para no estar Cual gilipollas En una esquinita Tirando cosas Cada dos por tres Me he llenado el inventario De aquello Que quiero conseguir Ah Sabes, tengo Cuatro Cinco espacios de diamantes Ocho de carbón Cuatro de redstone Cuatro de lápiz Siete de hierro Así, todo el rato ¿Sabes? Entonces, pues No estoy cogiendo La morralla Ventajas No coges la morralla Desventajas La cantidad de mierda Que hay aquí arriba Nivel 35 Todo guapo ya Empezar en Nivel 33 Y yo voy a pasar De contestar Porque es que Parece como Discutir contra una pared Es que discutir Contra una pared Por eso he dejado yo De contestar Luego, pero es que Tú no tenías Por qué hacerlo Ya, a ver Pero es que me Hacía ciertas gracias Reírme de él Lo siento No volverá a pasar Todo el mundo Sabe que sí Pero queda muy bonito Es decir, eso Es que me hace mucha gracia El otro día estaba yo Estaba En un segundo Volví Y vi La que estaba diciendo Tira flow A otra persona Y cuando Realmente eran Menos de Soler Amigo Me han floteado Floteado Élite Es flot Helper No es flot Todo es flot En esta pira De hecho Como mierda Te puedes hacer Pasar por un Por un staff Hay gente Que Tiene Yo tengo que estar conectada Y ve Ayer se conectó uno Y me dijo Soy el hermano Del dueño No sé qué Y dije yo ¿Quién es el dueño? Y me dijo un nombre Torra Y dije yo Ese no es el dueño Ah bueno Claro Sí Es verdad Me pica la pierna Ya no ¿Qué hora es? Ya venido Hola Yo llego a la era De la Y Y Y Y Llego Llegando por la brocha Lo digo He escuchado Brochas Y automáticamente Mi cerebro Pensaba en Brochetas Ahora tengo Hambre Tío Y Yo no estoy hablando De eso Doce y pico, si son la una ¡Son la una! Doce y pico, ¿sabes? Aborte en misión Hola Las doce y pico, son la una y diez Son la una y diez No, las doce y pico No preocuparse, llegamos bien Eso es como una Como yo he tardado todos los sitios Hostia, es que me ha encantado ¿Qué hora es? Una a las doce y pico Que, 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 que Que te repare cosas Exacto Repair Vale, preparara Suelta Pero suelta Claro Así pasa Pero suéltame en mi cosa En mi piedra Coño, ¿con qué te crees que estoy tapando los huecos? Es literalmente lo único que tengo Aparte de un montón de hierro Un montón de lápiz Un montón de carbón Un montón de diamante Y un montón de rétol Me estás quitando lo, lo, lo único Con lo cual puedo hacer esto uniforme Así No me gusta esto, eh Un poco de, huele rico Tengo hambre ¿Qué? Huele rico, tengo hambre No, pero huele rico Huele a carne Yo estoy comiendo cereales Es lo único ¿Qué? Con cereales Los rusos Creo que hasta ahí llegaba Porque tu hermano ha dicho algo de ruso De Rusia Si no ha dicho algo de Rusia Se ha entendido algo de Rusia Te obsesiona ¿Quién? Tú ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Con qué te obsesiona? ¿Con qué te obsesiona? A la madre patria ¿Por qué puede ser? ¿Quién? 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 Ah, vale, Laura Yo es que Los que tienen El nick en negro Literalmente No los leo No puedo Como tengo El brillo Tan bajo ¿Sabes? De la pantalla Literalmente Para mí Es un borrón En negro Y yo digo Bueno Alguien Digo yo Si no me asusto Te iba a guardar cereales Para llevarte esto tarde Pero Está más rico Y el paquete es muy pequeño Porque me han cogido un paquete pequeño Que me ha hecho gracia A ver Te lo guardaría Pero Está muy rico Aparte Está salida Mira como lo aprovecha cuando quieres ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero luego está en mi casa ¿Eh? ¿Quieres comer esto? ¿Eh? ¿Quieres lo otro? ¿Eh? ¿Quieres lo...? Y yo Mira Te reviento Mala persona Te lo sé Te lo sé ¿Qué? A mala persona Sé que soy mala persona Ah, bueno Me pica el brazo Ya no Me ha tirado Me ha flechado Entiendo Me gustaría decir Yo Pero no tengo arco ¿Quieres un arco? No Porque no tengo espacio ¿Quieres espacio? No ¿Llegará al nivel 36 hoy? No lo sé Está al principio Del Del 35 No sé Por el 25 O algo así No entiendo Como pico Tanquísimo Y tú más por encima De mí La verdad es que yo tampoco Bueno, sí Porque Cuando tú estabas haciendo esto Yo también he adelantado La otra mina Yo Y Y Llevo ese Margen Extra Que tú Yo estoy tapando agujeros Para mí Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Vale, voy a tapar Pero los agujeros Bueno, técnicamente Esto es un gran Sí, es verdad Te quiero A veces más A veces menos Ah, me pica el pie El pie Mira, no sé quién es Ah, vale Ahí lo veo Dale, ahí ¿Quién era? Amazon Ize Ize, no sé Ize Ize, a ver Ah, tú no Eh ¿Para qué necesitabas niveles? ¿Yo? Sí Porque Iba a reparar un pico Nivel Ah Es verdad Pues entonces Es que tengo 57 niveles Ahora De todo el puto carbón Que me he encontrado ¿Sabes? Hostia ¿Sabes qué? Me mandaron un correo Al correo de YouTube Un random Diciendo que digo Demasiadas palabrotas En los vídeos Le pasé una foto Justamente de eso De que no era contenido Que pudiesen ver niños ¿Y qué te digo? No me contesto No sé ni siquiera Si lo habrá leído La verdad A lo mejor Le quitarán el ordenador Sus padres Porque dudo mucho Porque dudo mucho Dudo muchísimo Que me vean padres Y si me ven padres Saben perfectamente De que no es Contenido Para sus hijos Ni siquiera Ni siquiera De Tanto y tanto Minando Ni siquiera Estos ¿Qué demás hay ahí? Que está de mala hostia Con... Que tiene los climes Atravesados La imbécil Y no puede climear Entrar a casa Por eso hay que jugar Con los espacios Para eso están No ¿Estás en directo? No Me he acordado muy tarde Lo del directo Sobre la una y tal Pero ya ¿Para qué? ¿Entonces ¿Le das o no le das? Si realmente Creo que voy a utilizar Los directos Para campañas Y ya está ¿Sabes? Si Aunque no le das directo Un par de días Básicamente O para cuando estés Con estos En En Mincy No Pero Es que Ni siquiera Para eso Porque luego Molesta mucho Tener que parar Para hablar ¿Sabes? Si Luego cuando Cuando estoy aquí Con vosotras Por ejemplo Tengo que estar Atento al chat Y no gusta Pero tampoco Me gusta Pasar del chat Así que es un ¿De quién paso? Del chat Ahí está la cosa Puta su madre Hija de la gran puta Ya lo he hecho ¿De qué? Me pica el ojo Es lo típico Que el tutor Te dice Oye Tienes que Darme bien A veces Te puedes frustrar Un poco Alzo Alzo Yo Y ya está Tu puta vida ¿Qué pasa? Minteral Venir pa' Pinky Vamos pa' Pinky ¿Qué? Vamos pa' el canal de Pinky ¿Quién está? El Pinky Anonymous Hola buenas tardes Me estoy diciendo Me dice Es que se lo tengo Descargada la 16 Descargada la 112 Con una pava Del help Tío Contesta Por aquí Estoy hasta el coño Ya entrena Laura que me acaba De estrechar la vida Entera Pa' poder Claimers En su puta casa Vaya tela Vaya tela Y ahora una Exigiéndonos Que cambiemos El creativo A la 1.16 Como si eso Lo pudieses hacer tú ¿Sabes? Como si eso Lo pudieses hacer tú Aparte Es lo que le está diciendo La cueva de lobo Y la otra Helper Suki 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 Hola Yo soy Paco Paco Torra Ah La cueva del lobo ¿Quién es? La cueva del lobo La verdad es que no me complico mucho Bueno en el chat ahora soy Pepinillo Por si quieres una referencia Él es Aifer Ah coño Yo soy el de hola buenas tardes Siempre No digo nada más en el chat O sea que Vale guay ¿Qué estás en el móvil? Tiene pinta ¿Anda? Un suplicio Ayer me quedé dormida Por eso no te contesté Vete a la mierda Y no te quise contestar Cuando me desperté Por si te despertaba Si me acabo de despertar Hemos dormido la niña Y yo del tirón toda la noche Bueno hasta las 9 de la mañana Dormido Le doy el biberón Y a dormir Hasta las 12 y media ¿Qué hija? ¿Qué? ¿Qué? Me encanta cuando se pone a hablarle así a la niña Es más mono No Parece que le habla a un animalito Cuando yo le hablo a un animalito ¡Hola cosita! ¿Es que es mi cosita? ¿Ya? Pero yo le hablo así a mis cositas En plan a mis perritos Bueno perrito que es más grande que yo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno es un perrito Técnicamente Tiene un año el puto perro de mierda tío Y es como bueno a ver Es un perrito técnicamente Es más alto que yo Me lo vendieron como Como que era un yo No no A mí me lo vendieron como Border Collie puro Y es Border Collie puro O sea se le notan los putos ojos Que es Border Collie Porque tiene uno azul Y el otro marrón Y luego el chlapos Que tiene y todo Flipa Muero de amor O de un mordisco suyo Una de dos Como no te conoces Igual te cagas Si queréis un perro de estos De guardia Un border Collie Y de la puta cuenta Por eso digo Es que ha dicho Muero de amor O de un mordisco suyo Lo que primero pase He tenido un montón de animales He llegado a acariciar lobos Me da igual Lo que pase pasó Voy a llegar a ellos Yo he tenido lobos de verdad En Rusia Si A la madre patria Yo en Rusia no querría un lobo Son muy grandes Gracias Ahí está Tú lo que quieres es un abogado El que tengo aquí colgado El que tengo yo aquí colgado Hijo putazo Ayer estuve por decirla No sé quién lo dijo Lo del abogado Y dije yo sí El que tengo aquí colgado Pero me ahorré Y antes le dije El Carlos JKS Tú que eres antiguo ¿A qué es un poco gilipollas? Un poco ¿A quién le preguntas? La verdad es que Yo he tenido también la duda Me ha llorado la llorería Me parece muy bien Bueno y hoy Y hoy Oh no Porque es que este server Ya no es lo que era Me voy a buscar otro Porque no sé qué Y le dice eso Que bueno pues si no te gusta Tu mitad pues te baila Pero es que A mí me ha hecho gracia El otro cuando dice A ver Pero es que claro Viene de un Ha faltado un mes Y de repente no tiene nada Y yo en plan Sí sí Acabo de Es que ha sido Y de repente le he dicho Sí sí vamos Lo que me pasó a mí A mí me hizo gracia Que yo falté medio mes Y cuando aparecía aquí No tenía ni siquiera El pico que me compré ¿Sabes? Y yo bueno vale No tengo casa No tengo nada Yo tengo todo Ya pero porque lloraste No 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 A ver No 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 Yo tenía mis cosas En la 1.12 Me las pasé Y me las borraron Que es distinto Ah no Yarni también Por el chunque ese De los cojones Y da la cosa De que el chun justo estaba Donde estaban mis cosas también Toda mi base Hay que tener mala suerte Vaya Y me lo borraron Bueno Lo borró el juego directamente Eso conmigo no pasaba En mi claim Eso no te pasó nunca No Pues así pasa que nos hemos movido Por eso yo ahora tengo un claim Se ha mudado conmigo en Iturras Está conmigo Chocchi Lao Todo el mundo La falta del guiño guiño codazo codazo La falta del guiño guiño codazo codazo 94 por 94 El claim Es pequeño Es de los míos Eso es pequeño A mi no me toque los cojones Ya está Bueno pues te doy dos parcelas Tampoco si Mira no me voy a mudar A Nubis Al clan Que me han dado dos parcelas Que me han dado dos parcelas casi Y no me mudo porque es pequeño Pero si te cogió Es del mismo tamaño que la parcela que te había dado antes En la de cuando pusiste todas tus cosas Eso es pequeño Eso es pequeño Pero es que ahora tengo tres veces eso Ah no 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 Que te den por el puto culazo Es lo que quiero No entiendes ahora Si 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 Que te den por el culo Escúchame Tu has visto mi base no Si Pues un almacén le tengo fuera de la base Pues quiero hacer mis cosas ahí Me dijiste que se lo preguntara a Abel Y Abel me dijo que si Si ya lo hablamos Si Ah vale vale Si yo ayer no estaba cuando se metió a Abel Porque fui al fortnite Si Claro pues por eso te he dicho que si te metes Al discord Tolai A ver si echamos un fortnite en un ratito Si Vale Quiero mirar a ver si puedo meter dinero Quiero formitearte Menos Menos fortnite Y mas fortnite Buena reflexión de vida esa Buena reflexión de vida esa Me ha gustado Me ha gustado No quieres venir por Madrid La verdad que no Que ya estéis confinados todos Que no Que yo no estoy confinado Que hoy confinaban Madrid entero Teníais un día entero Pa marchar de Madrid Los que quisierais iros a un lado A un pueblo A una casa En un campo Lo que fuera Para tener vuestro Que no Cojones Para confinar toda España Para confinar toda España Yo me lo gobierno El gobierno Te pillas ahí un tren En un momento Escucha Ya está Te pillo el confinamiento en mi casa No te preocupes Yo te acojo Yo te cojo Yo te cojo Exacto Exactamente Exactamente Que capullo Te traes el portátil Jugamos al fornite Luego al fornite Luego al fornite Fornite Y así Claro Minecraft de vez en cuando A ratos A ratos Yo tengo que cumplir 90 horas Hostia Llevo dos días Llevo ya 24 horas Porque me he conectado 12 horas La verdad es que Fácil Easy peasy Y me metí ya A las 9 de la mañana Pensando que estaba la Ana Y ahí todo sola Tío Lo siento Pero Estaba de compras Estaba de compras Me manda un Me manda un whatsapp Oye que estoy comprando Y luego te llamo Y yo Bueno vale Y si la verdad No te lo tira No No me lo tira Pero si lo tiras Hasta con un A ver No digas tostadora Porque he visto tostadoras Mejores que su ordenador Vale Pero que me estás contando Por lo que te estoy contando Te iba a decir una sandwichera No tira tanto No le puse No le tire Si Suficiente Que le está tirando Ahora mismo el juego Que yo lo he visto En funcionamiento Madre mía Madre mía No Debes cambiar de ordenador Si Bueno Yo La verdad es que Tenemos una recolecta Vale Una recolecta La cual Va a 0 euros Todavía Pero Puede entrar Quien quiera En esa recolecta Yo te puedo vender Un ordenador Si quieres No tienes dinero Es que ya está la cosa Que no tienes dinero Bueno Cuando ven la recolecta Yo le vendo un ordenador Pepino Falta el tú ¿Eh? ¿Eh? Falta el tú Que alguien escriba el tú Que si no No podemos seguir Que ahora Date aviso Vale 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 Venga Chao 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 Yo te he rayado ¿Sabes? Iba a decir tú ¿Sabes? Pero en voz A lo Vale ¿Tú? Indecente Sí Te Invito Que alguien ponga Invito Invito A Una Una Copa Copa Y el staff Es Y el staff Es serio Bueno Sí A ver Tiene sus días No me la sed Pues bebe No voy a hacer El chiste Tan malo Ay Dios A ver Ahí es La vi Bailando Por ahí Y hay un esqueleto Me cago en la Puta ¡Eh! Coño Vale Ya está Bailando Bailando Ah Por Madrid Vale Me voy Adiós Uy Bueno Bueno Solamente han sido Dos letras Mayúsculas Menos mal No Quiero que te lo A mí me quitan Las mayúsculas A mí también Pues a mí no Creo ¿Dónde está mi mensaje? No Mira Ahí Dos letras Mayúsculas Dos mayúsculas Dos mayúsculas A mí me es que Dos mayúsculas Ah vale Esa no me la conozco La del ex No me la conozco Ahora es cuando dice No, no, no No es una canción Sí, es una canción Ay Ah, es esa Vale, vale, vale Vale, vale Yo, 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 yo ¿Qué? Arregla Pero, pero, espérate Que tengo roca Repay Yo le tengo silenciado el bot Porque si no me comen el copy Es verdad Dame, Pedro Dame, Pedro Cratches No Vale, ahora Que me acuerdo Me acuerdo una vez Que dejé el bote encendido Una vez Me fui un momento al baño Y me chaparon el stream Y yo Bueno, vale F A mí nunca me chaparon un stream Por fumar porros en cámara Ni nada Porque Porque no te los denuncian Ahí está Y ahí está A ver Si Que a mí Tanto me pone Me hace gracia Porque entre canción Y canción Os hacen preguntas Y las contestáis Es como De repente Es como Me acabo de imaginar A alguien En mitad de un botellón En una fiesta Y Partijar Todo chunga Y de repente Oye, pero ¿Cuál es el no sé qué? Y de repente Sepina y todo Sí, pues no sé qué No sé cuánto ¿Por qué la hipotenusa? Nada, que sentí el borrazo Que lucía ¿Qué coña ¿Qué coña lo voy a decir? Sentí el calorazo Aquí Pufirría No me lo hagas Pufirría Salve a beber Tengo puto hambre ¿Vuelva a comer? No ¿Por qué? Porque no es la hora Pues no puedo hacer nada Sí Escuchar mis quejas También me vale Pero no puedo Lloré Eso lo dice Eso lo dice En la canción De Anuel XD A mí A mí Cantame Canciones de mi época Eso ¿Quién lo dice? Klaus ¿Cuántos años tiene? Vente Hostia Raquetón antiguo Yo te esperaré Nos sentaremos Senta mamá Caminar Caminar Debajo del mar Debajo del mar Viven sirenas 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 Cuando no te sabes La letra La canción Empeza Que es como Que es como ¿Qué estás haciendo? Y tú Estoy siguiendo el ritmo, supongo Y el ritmo lo mismo está Y tú Igual Voy a poner canciones que conoces y no sabías Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo Tengo un tractor amarillo Anoche me lo robaron El rato Yo acá no la conozco A ver A ver Cuando llegáis Cuando quieras Yo Vamos Mañana que haces Por la mañana En impermine Para hacer nuestras horas Y podernos estar una semana sin conectarse En que nos echen la bronca Pues ya está Ya sabéis cuando hacer un karaoke Mañana Hoy es el día del evento Se puede hacer hoy Pero es que hoy No estoy en casa Bueno si estoy en casa Que es lo peor Porque a ella Le van a pintar la casa La que no está en casa La que no está en casa Claro Que lo había dicho Que lo había dicho en plan coña Ahora como no pierdo el tiempo Yo voy a seguir cantando Dime Sofía Sin tu mirada Sin tu mirada Sin tu mirada Sofía Nunca mejor dicho Melendi Ahora sí que está tocando Tocado y hundido Hostia Tocado y hundido Que buenos tiempos Donde No estaba en Melendi se metía de todo menos bonito No También bonito Porque tenía dinero Para comprarse muy bonito El bonito está bueno Estoy enfermo Y nadie me puede curar Te entiendo Que solo tengo Me 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 Estoy Sintiendo Que me Muero Por Dentro Perro Inglés Machando Cocina Es el hijo De un Tanto ¿Cómo? ¿Cómo? Ha puesto ahora Estamos seguidos Le he llamado a Daylo Y yo cantándola ¿Cuánto gusta más? ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo Discord Yo estoy currando Mientras Canto Con Yai ¿Cuál? ¿Cuál? La de Mamma mía Era No 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 Esto es ya En modo Rabé Cuatro de la mañana ¿Sabes? Que ya Solamente está respondiendo Pues yo que sé Algo Y tú Ah, ah, na, 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 na Brrr Eso es cualquier canción de... Usa 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 Con cojones Tontala con cojones Eh Valo Valo Yo, yo, en esa canción, por ejemplo, sería Eh Sería el que no se entere Es que no sé que Cuál de los dos es que no se entere de una mierda Que empieza a soltar palabras, ¿sabes? Sí, sí En plan Medusa Medusa Alo, no te estás enterando de lo que está pasando ¿Dónde tú? Eh Brrr Hola, Ivy El atalador Si no tienes los 18 Esa que arde No, no, no No, no, no Si no tienen... Se ha perdido Se ha perdido El atalador La goleo El atalador Le mete el dedo Por favor Caliento Se ha perdido No tiene los 18 Esa que arde No, no, no No, no No, no No, no A ver, poco yo A ver, poco yo Tiene premio Toma huevo Si quieres Me la saco Ya se ha hecho No sé No sé qué más Esa canción Si la escucho La sé Si no, no Me pasa Porque ella es una diablo Eso me pasa mucho Lo típico de No me sé ninguna canción de estas Empieza a cantarla alguien Y me la sé automático Cada vez el sonido es distinto Es con más de gana Es con más de gana Cada vez Ha llegado un momento Que va a ser como ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Ha percibido Eres un ornitorrinco Lo peor es que haciendo eso Le ha salido a la canción Es muy triste, tío La verdad Es que soy mi tío La excusa ¿Eh? ¿Dónde viene? ¿Eh? Otra vez me caí ¿Qué? 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 ¿Cómo que vaya para abajo? ¿Para dónde para abajo? Me he hecho para abajo Para abajo A ver, ¿qué pico tenéis? Yo, el comprado El top El tocho Y si La cueva Joder Que de diamantes tienes Y de carbón Y de hierro Y joder Cuatro azules Lápiz lazul Y diamantes Reston Y hierro La de diamantes Está vacía Y la de lápiz lazul También Ya Pero porque No me encontré Una pala Una espada Y un pico Me pilla Está cotilla Sí Cotilla A ver, el Ibi Turras que tiene Turras Tiene una botas Una grava Nuevas Tiene una botas Me ha hecho gracia Tiene una botas Deficiencia fico Qué pobre eres No tienes nada El capelo Uy, el capelo Tiene cristal Pollo Tiene cristal Pero ¿Qué cristal? Capelo ¿Para qué quieres la lava? ¿Y para qué quieres el cristal? En vaya viaje Se va a montar el solo ¿Para químale el cristal? Exacto No sé si es que Me ha dicho eso Con una mente muy inocente No, yo lo dije con segundas También No, yo lo dije Lo lo he dicho Todos con segundas Bueno Ah, Capelo Se ha pillado El H y P Sí, hace ya Al momento Desesperado Ya llega Esto ya es A las 6 de la mañana Cuando ya estás Sola Solísimo No, no Que no llegas a hacer Ni eso Es como Eres torero Y da por ti Torero Me pica la cara Torero No me pica la cara Ah, a cierro Ah, algo Me duele la cara De ser tan guapo Mamón Devuélveme a mi chica No, devuélveme a mi chica O te retorcerás O te reventerás Entre polvos Pica pica Sufre Mamón Mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo? Tanto Docente Dadadadadadadadad олог Me duele la garganta y todo, eh Me duele la puta garganta, tío Venga, ya me canso de esta canción Quiero la del Daku Keo ¿Qué? Voy Bueno Yo ya me voy de la rave, lo siento Esperate, espera, espera ¿Qué, qué, qué? Tienes 30 segundos, dime Esa, esa, la canción, la del Daku Keo Repara Espérate, espérate El Daku Keo, el enfadador La Coteo, un tarado Le meto el dedo Soy un radiador Si no tienen los 18 Esos cárcel, no, no, no Bueno, pues Me voy ya Adiós Ay Fue toco locao Al jaleo El pendeo El pendeo El pendeo